¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 156 del manga de Shinesauman. Así es, finalmente regresa este increíble manga que la verdad se está poniendo cada vez más interesante, ya que en esta ocasión tenemos uno de los episodios más brutales en mucho tiempo, debido a que conocemos el terrible destino que Denji ha sufrido después de su descontrol al convertirse en Shinesauman, por lo que sí, parece ser que Denji está completamente capturado, y en una posición realmente terrible, aunque parece ser que a final del episodio se nos muestra un rayo de esperanza. Pero ya veremos qué es lo que sucede con todo esto, la verdad es que sin duda alguna este capítulo me ha encantado. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 156 está titulado Flap 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 Cis Riz Ras, haciendo referencia directamente a los diferentes sonidos que observaremos en este episodio, desde los helicópteros que hay en el exterior hasta las sierras de los cirujanos, las cuales ya veremos para qué van a utilizar. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior, Denji despertó en lo que parecía ser una cama de hospital, bastante preocupado porque no sabía qué es lo que estaba pasando, además de preguntarse dónde estaba Nayuta, ya que de acuerdo al sueño que tuvo, básicamente parecía que él había perdido a Nayuta para siempre. De esta manera observamos cómo Denji al mirar por la ventana se da cuenta de que cosas terribles están pasando, ya que hay un incendio a lo lejos, además de que un helicóptero sobrevuela la zona. De esta manera el capítulo comienza con la frase, ¿Dónde lo tienen cautivo? Observando a Denji bastante sorprendido por todo esto. Rápidamente Denji al despertar dice Nayuta, mientras que observamos cómo en su cuarto se encontraba el mismísimo Yoshida, el cual menciona, ya estás despierto, te has echado una buena siesta, a lo que Denji pregunta una vez más, ¿Y Nayuta? Nayuta, ¿Dónde está Nayuta? De esta forma Yoshida bastante serio le responde, siento decirte que no tengo ni la más remota idea, aunque... Pero Denji sigue con total desesperación gritando el nombre de Nayuta. Y observamos cómo Denji finalmente cae al suelo, demostrando que está bastante débil en este punto, ya que ni siquiera puede mantenerse en pie. A lo que Yoshida le dice a un Denji que está en el suelo, llevas una semana encamado, tardarás un tiempo en volver a caminar. A lo que Denji bastante desesperado pregunta, ¿Por qué no me has despertado? Pero Yoshida menciona, escucha Denji, te lo expliqué de forma que hasta un chimpancé lo habría entendido, no podía garantizar tu estilo de vida si te convertías en Shineshauman, y aún así vas tú y te transformas. Ya no puedo hacer nada más por ti, dejando a Denji en el suelo y saliendo del cuarto. La verdad es que esto me pareció una completa hipocresía por parte de Yoshida, ya que la razón por la que Denji se transformó fue porque directamente en un principio, que el primero que falló a su palabra fue el propio Yoshida, ya que le prometió a Denji que lo mantendría seguro, a él y a sus seres queridos, y eso fue lo primero que no pudo hacer, ya que observamos como su departamento y sus mascotas habían sido quemadas. Por lo que sin duda alguna, en ese momento Yoshida perdió toda autoridad para hacer que Denji cumpliera su trato, debido a que se vio completamente forzado a hacerlo. Además de que la supuesta guardia de Denji, Fumiko, no hizo nada para protegerlo o ayudarlo. Sin duda alguna esto es completamente injusto, y espero que en algún momento Denji haga pagar a estos tipos. De esta manera con un Denji completamente debilitado y noqueado, observamos ahora a Yoshida el cual sale para encontrarse con los otros agentes, incluida entre ellos Fumiko. A lo que Yoshida menciona, He vuelto a dormirlo. Y Fumiko responde, Buen trabajo, ¿De verdad piensan cortarlo a cachitos? Y Yoshida confirma que sí. A lo que Fumiko bastante alegre dice, Pues puedo aprovechar ahora para arrancarle un poco de pelo y alguna que otra uña, por aquello de que su cuerpo pasará a ser propiedad gubernamental. Irá todito a mi colección personal. De esta manera Yoshida se sorprende por las palabras de Fumiko, y pregunta, ¿Tú no eras fan de Shine Sauman? A lo que Fumiko responde, Quien dice fan también dice coleccionista. De esta manera después de escuchar esta turbia conversación, pasamos con Denji, el cual intenta hablar con Poshita, mientras le dice, Poshita tengo que despertarme, y esta le responde, ¿Por qué? A lo que Denji dice, Debo ayudar a Nayuta. Pero Poshita responde, algo realmente sorprendente y siniestro, al decir, ¿Cómo piensas hacerlo? No tienes piernas. De esta manera nos encontramos con un escenario totalmente desgarrador, ya que tal como se había comentado, al parecer Denji se encuentra en una instalación gubernamental, en la cual está siendo diseccionado, y observamos que tal como dijo Poshita, los cirujanos ya le han quitado una pierna, un escenario que es realmente devastador. De esta manera observamos algunas conversaciones entre los cirujanos, mientras dicen, preparen la succión, y observamos como le arrebatan también su otra pierna, a lo que el cirujano menciona, la amputación de la mitad inferior de la pierna derecha, número 26, completada. Envuélvanla de inmediato, procederemos con la mitad inferior de la pierna derecha, número 27. Observando que incluso dentro de la operación, hay un agente vigilando lo que ocurre, a lo que el cirujano menciona, le importaría dejar de fumar cuando estamos operando, no hay quien se concentre. ¿Por qué no espera afuera, señor agente del departamento especial? Pero este responde, ni hablar, tengo órdenes de matar a Shinsauman si se escapa, estamos en el centro de contención demoníaca de Tokio, sería la primera vez en la historia de estas instalaciones, que un demonio lograse escapar. Además contamos con personal armado, no tuvimos sobresalto alguno durante el último incidente con Shinsauman, solo una guerra podría poner en entredicho nuestra seguridad, si puedes imaginarte lo puede ocurrir. Terminando de esta manera el episodio, y mostrándonos los pies de alguien, que al parecer se prepara para entrar a las instalaciones, y rescatar a Denji. Y bueno, podemos intuir fácilmente de quien se trata, ya que tiene que ser alguien con poder suficiente, para entrar a las instalaciones, con múltiples agentes armados. También tiene que ser alguien que utilice tenis, y esas medias. Además de que justamente se hace el comentario, de que solo una guerra podría poner en riesgo la seguridad de este lugar. Por lo que la conclusión es bastante obvia, Rece va a salvar a Denji en el próximo capítulo, claro que sí. Y bueno, no, honestamente la verdad es que todo parece pintado, para que Asamitaka sea la elegida en salvar a Denji. Yo creo que ella tiene el poder suficiente actualmente, como para salvarlo. Además de que recordemos, que Asamitaka tiene una deuda pendiente con Shinsauman, y también Yoru quería encontrarse con él, por lo que tiene mucho sentido que sea Asa quien vaya a rescatarlo. Obviamente con Fujimoto cualquier cosa puede ocurrir, y sería extremadamente interesante, que en este momento se utilice la carta de Rece. Creo que muchos tenemos esas expectativas. A pesar de que no sea muy lógico el escenario, creo que sería extremadamente interesante que aparezca ahora. De cualquier manera, sin duda alguna, creo que es bastante complicado salvar a Denji bajo estas circunstancias, ya que una sola persona tendría que acabar con todos. Lo que me pregunto aquí, es si tal vez también fue Asamitaka la que salvó a Nayuta, ya que por lo que vimos al final de cuentas, esta situación todavía quedó pendiente. Es decir, el estatus actual de Nayuta. Honestamente dudo mucho que haya muerto, ya que conociendo a Fujimoto, él no lo habría mostrado de lleno. Así que veo bastante probable el escenario, en el que alguna de las hermanas de Nayuta, la haya salvado a final de cuentas. Es decir, la propia Asamitaka o Yoru, o también Kiga pudo haber llegado al rescate. Creo que cualquiera de esas dos, sería una buena opción para salvar a Nayuta. Aunque honestamente, me gustaría en este punto, que Asamitaka junto a Nayuta, salvaran a Denji. Creo que sería un escenario realmente brutal. Pero bueno, por otro lado, como dije, también me llamó mucho la atención, de la presentación de estas instalaciones. Ya que dicen que si Denji escapa, sería la primera vez, en la historia, que alguien logre hacerlo. Por lo que sin duda alguna, creo que la seguridad de este lugar, debe ser extremadamente alta. Sobre todo porque son especialistas, en contener demonios. Así que creo que será un excelente momento, para que se nos demuestre, el potencial de Asamitaka actualmente. Y su aumento de poder, gracias a que la guerra ha comenzado. Por otro lado también, uno conflicto que me llama la atención, a partir de aquí, es lo que Denji va a hacer. Ya que en caso de que logre escapar, parece ser que los agentes de seguridad pública, y cazademonios en general, van a seguir a Denji. Además de que creo que también, Denji va a querer venganza. Ya que a mi parecer, lo que Yoshida y Fumiko hicieron, es una traición absoluta. Así que también quiero la venganza, por parte de Denji. Me llama muchísimo la atención, el camino que se le podría construir, a Denji a partir de aquí. Ya que él podría ser encargado, de enfrentar y destruir a seguridad pública. A final de cuentas, Denji y Asamitaka, podrían ya ser los más poderosos. Y aquellos que se encarguen de enfrentar, a final de cuentas, al demonio de la muerte. Pero bueno, honestamente, parece que a partir de aquí, las cosas podrían tornarse, mucho más interesantes. Además de que también me pregunto, si Poshita podrá hacer algo, para ayudar a Denji. O directamente, él simplemente se ha rescatado, por Asamitaka. Ya veremos, cómo se desarrolla toda esta situación. Pero sin duda alguna, para escapar de una prisión como esta, yo sí esperaría, más que nada, un escuadrón de personajes poderosos. Tal vez Asamitaka con Ayuta, rece porque no. Y ya adentro, pues ayudar a Denji a recuperarse. Y así todos podrían destrozar, a toda seguridad pública. Eso sería realmente excelente. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.